Grupo Cero, Televisión. Comenzando, bienvenidos a todos y todas a la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, una escuela que cumple esta temporada 38 años formando psicoanalistas en Madrid y en todo el mundo. Mi nombre es Virginia Valdomino, soy psicoanalista de la escuela e integrante del Seminario Sigmund Freud del Viernes, que es este en el que estamos hoy, que se celebra todos los viernes a las 7 de la tarde y que una vez al mes, el tercer viernes de cada mes, abre sus puertas para que todos aquellos que estáis interesados en el psicoanálisis, en conocer la ciencia de los procesos psíquicos inconscientes, pues os podéis acercar y escuchar un tema del que hablamos cada viernes. El tema de hoy es, seguimos trabajando la interpretación de los sueños y vamos a hablar de los sueños de angustia, de las pesadillas. Bueno, ¿quién de ustedes ha tenido una pesadilla alguna vez? Levanta la mano. Todos, ¿no? Todos. Bueno, o sea que sabemos de lo que estamos hablando, lo hemos experimentado y vivido todos nosotros y entonces vamos a ver a qué se deben estos sueños de angustia. Porque hasta al propio Freud parecía contradecirle la existencia de este fenómeno, de las pesadillas, para la tesis que él venía trabajando en la interpretación de los sueños, donde decía, el sueño es una realización de deseos. Comienza trabajando con esa tesis, ¿no? Entonces se encuentra con las pesadillas, se encuentra con los sueños de angustia y se preguntaba, ¿y cómo puede ser que una pesadilla que te despierta angustiado, que te despierta con una gran sensación de displacer, suponga la realización de un deseo, ¿no? Me parecía contradictorio. Bueno, y con esta pregunta nos vamos a ir introduciendo en el apasionante mundo de la mente humana, del psiquismo inconsciente, cómo funciona nuestra mente, ¿vale? Que es lo que nos va a mostrar Freud en la interpretación de los sueños. El libro de la interpretación de los sueños es muy importante porque con él nace el psicoanálisis. Con ese libro se funda la ciencia del psicoanálisis, porque por primera vez se produce un concepto teórico que no existía hasta ese momento, que es el concepto de inconsciente. Concepto que va a ser fundamental y central en la ciencia psicoanalítica, porque en él se anudan, se articulan el resto de conceptos y de nociones de la ciencia del psicoanálisis, en el concepto de inconsciente. Se relacionan con él de manera invariante, invariable, todos los otros conceptos. Tanto que podemos decir que el aparato psíquico de un sujeto está sobredeterminado por lo inconsciente. Es decir, todo lo que sentimos, pensamos, hacemos, percibimos de la realidad está tocado por nuestros deseos inconscientes, que precisamente son inconscientes porque no sabemos nada, no sabemos de ellos hasta después de ser interpretados, que es lo que nos viene a traer Freud. Es decir, que no es que estén ocultos en ningún lugar esos deseos inconscientes, es que no están hasta que no los interpretamos, hasta que no los producimos en el psicoanálisis. Son una nueva producción en el análisis de fulano de tal, cada uno en su propio psicoanálisis. Primero de todo decir que nuestra realidad psíquica, nuestra mente, es tan poderosa que es capaz de hacer un sueño para que no nos despertemos. El reposo es necesario, ¿verdad? Que descansemos por la noche para que restituen nuestras funciones biológicas y para poder vivir. Pero, ¿qué sucede? Que el motor de nuestra vida, la razón de que estemos vivos es nuestro deseo. El deseo es lo que nos mueve, es lo que nos mantiene vivos. Y es algo que no se apaga a ninguna hora del día, el deseo. Está encendido siempre. Podríamos decir que cuando se apaga el deseo morimos. Cuando se apaga el deseo de vivir, una persona se muere. El deseo está encendido por el día, por la noche, a todas horas. Y es tan poderoso ese deseo que nos despertaría durante la noche. Entonces, el psiquismo, que es complejo y que está compuesto por diferentes sistemas o instancias, hace un producto, hace un trabajo durante la noche para que no nos despertemos. Es decir, con esa energía psíquica, ese motor, ese deseo tan fuerte que hay en nosotros, ¿qué hace para que no nos despierte? Un sueño. De esa manera, esa energía psíquica sigue trabajando sin despertarnos. Freud dice que el sueño es el guardián del reposo. Se vuelve a preguntar si es el guardián del reposo. ¿Qué contradictorio que un sueño de angustia te despierta sobresaltado? Te despierta del sueño. ¿Qué pasa ahí? Se pregunta. Freud estudia los sueños no porque sea onirocrítico, no porque le interesen especialmente los sueños, sino porque él ya se había percatado, escuchando a sus pacientes, de la importancia de los sueños que traían, cuando venían a hablar con él, le contaban, doctor, esta noche mire lo que he soñado. O, tengo un sueño que se repite desde mi infancia y que me inquieta. Y se lo contaban. Entonces Freud dice, bueno, aquí debe haber una cuestión importante en el tema de los sueños. Eso por una parte. Y por otra parte también, porque él ya estaba descubriendo algo que era muy innovador, él estaba descubriendo algo que hasta ese momento la ciencia no se había ocupado de eso y quería a la hora de exponerlo y mostrarle al mundo lo que estaba descubriendo, que era el funcionamiento del psiquismo humano, utilizar como prototipo, como muestra para exponerlo algo que no le dijeran. Mire, es que, señor Freud, eso solamente le pasa a sus pacientes neuróticos. Al resto del mundo no nos pasa eso. Y por eso Freud elige los sueños. Porque soñar, soñamos todos. Jóvenes, mayores, ricos, pobres, hombres, mujeres... Todo el mundo sueña. Entonces, utilizando los sueños va a poder exponer su descubrimiento porque los mecanismos psíquicos que trabajan para constituir un sueño son los mecanismos psíquicos de nuestro aparato psíquico normal, que puede hacer un sueño, pero también va a ser capaz de producir otros productos diferentes al sueño, como por ejemplo un síntoma, como por ejemplo un lapsus, como por ejemplo un olvido, como por ejemplo un chiste... Es decir, todos esos son productos del inconsciente. ¿Y qué significa que son productos? Significa que el inconsciente no está ahí. Que el deseo inconsciente no está en el sueño. Que el deseo inconsciente no está en el acto fallido. El deseo inconsciente no está en el síntoma. Sino que ya son un resultado final de un trabajo inconsciente. Ustedes imagínense cuando ven los zapatos puestos en un escaparate. ¿No? ¿Ven los zapatos con el precio? ¿Me gusta? Y dicen, voy a pasar a comprármelo. Y se compran los zapatos. Nadie se percata del trabajo que ha sido necesario, o no lo solemos pensar, para llegar a ese producto final, que es el zapato que nosotros vemos en el escaparate. Pero ha habido un trabajo. Ha habido materia prima. Ha habido trabajador. Ha habido herramientas de trabajo para producir esos zapatos, ¿verdad? Bueno, pues con el sueño pasa lo mismo. Nosotros nos despertamos y recordamos un sueño. Que es lo que llaman un sueño manifiesto. Lo que contamos del sueño. Pero ha habido un trabajo psíquico inconsciente donde ha habido una materia prima, un trabajador, unos operadores inconscientes, una serie de operaciones o mecanismos para dar lugar a ese sueño. Tal y como nosotros lo recordamos. Que puede ser hasta realmente absurdo. No entendemos nada. O al contrario, está todo muy arregladito, muy ordenadito. Parece que tiene un orden entendible. O es muy breve. Solamente recordamos una imagen o una palabra. O todo al contrario, súper extenso y muy detallado. Y además suele ir asociado con un afecto. El sueño. A lo mejor no lo recordamos del todo, pero nos despertamos afectados, angustiados o excitados. Entonces, ese producto final, el sueño, ha sido resultado de un trabajo psíquico inconsciente. En la interpretación de los sueños, Freud nos va a ir demostrando, nos va a ir mostrando, exponiendo cuáles han sido esas operaciones inconscientes que han ido trabajando para dar lugar al sueño. ¿De dónde procede la materia prima que el sueño ha utilizado para producir ese producto final? Se va haciendo un montón de preguntas y nos las va respondiendo en la interpretación de los sueños. Por lo tanto, decíamos, el deseo inconsciente no está en el sueño. Ha sido el motor. El deseo es el motor de la vida, hemos dicho, ¿no? Y que para que no nos despertemos con esa energía, ese motor, hace el sueño para poner esa energía en algún lugar, en un trabajo. Pero, no está en el sueño. Eso que recordamos es el sueño manifiesto. Que ya es una deformación del deseo inconsciente. Un reflejo del deseo inconsciente. El deseo inconsciente es inconsciente, como hemos dicho. ¿Y qué significa que es inconsciente? Pues que no puede pasar a la conciencia, no puede acceder a la conciencia. La conciencia no lo puede percibir tal cual es, este deseo inconsciente. Ahora vamos a explicar por qué. Entonces, para poder expresarse, de alguna manera, y que nuestra conciencia lo perciba, no lo percibe tal cual es, sino que percibe un reflejo o un disfraz, una deformación de ese deseo inconsciente. Y en esa deformación es donde trabajan los operadores del inconsciente. La condensación, el desplazamiento, el cuidado de la representabilidad, la elaboración secundaria. Que son los operadores del inconsciente. Es decir, que en el inconsciente, aunque no tenga la misma regla, ni las mismas leyes, ni la misma lógica de la conciencia, porque no tiene nada que ver con el pensamiento consciente, pero nada, 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 ¿no? Pero tiene unas reglas. ¿Vale? Tiene unos trabajadores, tiene unas operaciones que hace. ¿Vale? Bien. ¿Por qué no puede acceder el deseo inconsciente tal cual a nuestra conciencia? Alguien valiente le puede decir, bueno, y sí, pero ¿y por qué? Porque es inconsciente, ¿no? Bueno, pues porque ahí residen deseos que tuvieron que ser reprimidos en un momento de nuestra vida. Que Freud va a ir desarrollando en la tesis de la interpretación de los sueños, que el sueño es un producto psíquico, complejo, cargado de sentido, cuando lo interpretamos, completo, y que es concatenable a la vida psíquica del soñante. Es decir, que tiene que ver con su vida psíquica, con el momento psíquico, o con el procesamiento psíquico inconsciente de ese soñante. Pero va a ir ampliando su tesis a lo largo del libro de la interpretación de los sueños. Y al principio dice, el sueño es una realización de deseos. Y al final del libro nos dice, el sueño es una realización de deseos, o como la realización de deseos sexuales, infantiles y reprimidos. Bueno, estos deseos que viven en el inconsciente fueron reprimidos en nosotros, y siguen estando reprimidos en nosotros porque no desaparecieron, sino que están, van con nosotros en la actualidad, pero se expresan de esa manera, haciendo sueños. Porque no queremos saber nada de eso. Todo el aparato psíquico está estructurado para no saber nada del deseo inconsciente. ¿De qué tipos de deseos son los que viven en el inconsciente? ¿Qué representaciones están reprimidas en el inconsciente? Tiene que ver con deseos sexuales de la infancia, sexuales y hostiles también. Porque son deseos dirigidos hacia las primeras figuras de la vida del niño, que fueron sus primeros amantes, sus primeros grandes amores para el niño, para ustedes también, para todo, cuando fuimos niños, y que nuestro inconsciente sigue siendo así, ¿no? Que son el papá y la mamá. O la mamá y el papá, mejor dicho, en ese orden. Porque el primer amor del niño, de la niña, de todos, es su madre. Esa persona que le ha salvado la vida porque cuando nace es absolutamente prematuro y absolutamente indefenso e incapaz de sobrevivir por sí solo. O hay alguien que decide salvar la vida a ese niño, cuidarle, protegerle, alimentarle, darle calor... O ese niño muere. Entonces, esta persona que le salva la vida es lo que llamamos función madre. Función, ¿por qué? Porque puede ser su madre biológica o puede ser cualquier otra persona que cumpla esa función. Y el niño con esta primera persona va a tener una unión, una simbiosis perfecta. Es decir, tanto que son uno, son una célula el niño y la madre en ese momento. Está absolutamente enamorado de su mamá. Y esto va a ser así hasta que aparece el papá. Bueno, hasta que el niño cae en la cuenta de que existe un tercero. De que su madre no solo lo desea a él, sino que también desea otras cosas, desea otras personas. O sea, necesita ir a trabajar, necesita salir con sus amigas, quiere leer, ¿no? Entonces el niño se da cuenta de que existe otra cosa. Y eso es lo que viene a separar al niño de la madre. Ahí en ese momento van a nacer muchos sentimientos hostiles en el niño. Hacia el padre. Oye, odio, quiere que desaparezca. Todo esto que estamos hablando es lo que se conoce como complejo de Edipo, que seguramente habéis escuchado hablar de él en alguna ocasión. Y que viene a ser ese momento fundante y constituyente del aparato psíquico y de un ser humano. Que le hace pasar de ser un cachorrito animal a ser un sujeto hablante, un sujeto social. Bueno, todos esos deseos que nacen ahí, en ese momento, han de ser reprimidos. El deseo hacia la madre y la hostilidad hacia el padre. Y después también va a haber un momento donde el niño se defrauda de la madre, porque no es ese ser todopoderoso que le daba todo, que él le había atribuido ese poder. Se defrauda de la madre, además porque su padre le dice, con tu madre no. No, hay una amenaza con tu madre, no, no se puede, tu mamá es para mí. Y entonces se desenamora de la madre y se enamora del padre. Hay un momento donde el niño y la niña se enamoran del padre. Y los sentimientos hostiles de odio y de rivalidad van a ser hacia la madre. Así que esas cuatro posiciones de amor hacia la madre y rivalidad hacia el padre, y luego de amor hacia el padre y de rivalidad hacia la madre, van a tener que reprimirse, señores, señoras, para hacernos sujetos adultos, sociales, del lenguaje, para poder salir al mundo, en busca de otras mujeres, de otros hombres. Se reprimen esas figuras parentales, eso se lanza hacia el inconsciente, ¿no? Se hace inconsciente. Después los afectos, el amor, el odio, en nuestra vida estarán puestos, desplazados, hacia otras figuras que vienen a ser subrogados del padre y de la madre. El jefe en el trabajo, ay, cómo odio a mi jefe, quisiera matarlo, ¿no? Son subrogados del padre. O los compañeros en el trabajo, vienen a ser subrogados de los hermanos, que también son figuras hacia las que se desarrollan estos sentimientos, ¿no? Ambivalentes de amor-odio. Todo eso está en nuestro inconsciente. Son deseos que viven en el inconsciente. Todos son deseos que no nos gusta saber de ellos, obviamente. Y claro, en el sueño decimos que se produce una realización de un deseo, pero además de un deseo de estos. De un deseo de estos infantiles que no nos gustan. Un deseo sexual o un deseo hostil. Hacia esas figuras que están reprimidas. Padre, madre... ¿Me siguen hasta aquí? Si tienen preguntas, pueden ir al tiempo. Entonces, estos deseos, aunque estén en el inconsciente, su única aspiración es expresarse. Su única aspiración es transformar, llegar a la conciencia de alguna manera. Van a llegar disfrazados siempre. Pero llegan en forma de sueños, en forma de lapsus, en forma de síntomas. Llegan ya... Han pasado, cuando llegan a nuestra conciencia, cuando percibimos el sueño, ya han pasado por un disfraz, todo un proceso de elaboración para disfrazarse. Pero entonces, como si todos ustedes tuvieran... fueran dos personas. ¿Vale? Dos personas. Una persona que es la que ustedes creen ser, antes de su conciencia. Yo soy tal, soy cual, soy así, soy asa. Y otra persona que desconocen totalmente. Pero que también forma parte de ustedes. ¿Vale? Y que la... digamos que padecen los efectos de ese otro. Que son manejados por ese otro. Porque además decíamos que el inconsciente es el que sobredetermina el aparato psíquico. Es el que manda en el aparato psíquico. Así que todos nosotros somos manejados por ese inconsciente. Que habita en nosotros. Ese otro de ustedes. Entonces seguimos con la tesis de que el sueño es una realización de deseos. Y que Freud le preguntaba, ¿y entonces cómo va a ser una realización de deseos, un sueño de angustia? Una pesadilla. Y nos dice Freud, bueno, pues sí, sí, porque lo que es una realización de deseos satisfactoria, que produce placer a una parte del aparato psíquico puede ser muy displacentera y producir angustia en otra parte del aparato psíquico. Y nos trae un cuentito para ejemplificar esto. Dice, es un matrimonio que es visitado por una hada bondadosa que le concede tres deseos. Y el matrimonio está entusiasmado. Y la mujer, seducida por el olor de unas salchichas que se están cocinando en una cabaña de al lado, dice, ay, yo quiero comerme dos salchichas. Entonces, inmediatamente aparecen en su plato dos salchichas. El marido, cabreado por esta osadía de la mujer, tan impetuosa que ni siquiera ha pensado qué deseo pedir y ha consumido uno de los deseos en esa tontería, se cabrea y le dice, que le aparezcan las salchichas a mi mujer en la nariz. Y segundo deseo concedido, aparecen las salchichas colgando de la nariz de la mujer. Bueno, ya que hay que imaginaros lo desagradable que resulta esto tanto para la mujer como para su marido, ¿no? Porque a su mujer con dos salchichas colgando de la nariz. Entonces, el tercer deseo que piden es que, bueno, que vuelva todo a estar como estaba, ¿no? Este cuentito es para mostrar cómo algo que puede ser agradable o placentero, ¿no? Para una parte del aparato psíquico puede ser totalmente desagradable, placentero, doloroso, angustioso para la otra parte del aparato psíquico, ¿no? Como sucede en los sueños de angustia. Pero no solo, porque también hemos de decir que en los síntomas neuróticos, psicóticos, en todos los síntomas, siempre nos tenemos que preguntar qué deseo, qué deseo inconsciente se está realizando en el síntoma, realizando en la enfermedad, ¿no? Se está expresando, está hablando a través del síntoma y a través de la enfermedad. Y eso, precisamente, es lo que vamos a hacer en el psicoanálisis. Vamos a partir del sueño manifiesto que nos cuenta el soñante, o partiendo de lo que nos dice el paciente, de su síntoma, de su enfermedad, cuando viene análisis, vamos a ir reconstruyendo qué operaciones psíquicas inconscientes se han producido en su aparato psíquico, ¿para qué? Para llegar a interpretar, es decir, construir, producir, porque antes no estaba en ningún lugar, el deseo inconsciente, los deseos inconscientes que se están expresando en el síntoma, se están expresando en el sueño, están hablando. Esto va a ser todo un trabajo que se hace en el análisis, aplicando un método y una técnica que son los que Freud también describe la interpretación de los sueños, en ese texto que funda el psicoanálisis en el año 1900, y donde se describe por primera vez no sólo el concepto teórico, el concepto de inconsciente, sino también el método del psicoanálisis, que va a ser el método de interpretación-construcción, y la técnica del psicoanálisis, que es la asociación libre en transferencia. Bueno, vamos entonces... María de la Luz decía que no la podía ver, no sé si consiguió ver ya la clase. Entonces, el aparato psíquico, mientras dormimos, decimos que una de estas partes del aparato psíquico, lo que viene a ser el pre-consciente, pre-consciente, porque la interpretación de los sueños Freud va a describir la primera tópica del aparato psíquico, es decir, las distintas instancias que componen el aparato psíquico, y nos dice, va a estar la conciencia, por una parte, el pre-consciente y el inconsciente. Entre la conciencia y el pre-consciente hay una división, una línea divisoria que es discontinua, esto es permeable, es decir, con un esfuerzo de atención, los contenidos que están en el pre-consciente pueden acceder a la conciencia. Por ejemplo, cuando el psicoanalista nos dice, le contamos un sueño y nos dice, bueno, pues ahora asocie libremente, diga en voz alta todo lo que se le ocurre acerca de este sueño. Y nosotros hablamos y hablamos y hablamos, y podemos tirarnos media hora hablando de ese sueño, todo eso es pre-consciente, estaba ahí, estaba latente, y le hemos puesto un pequeño esfuerzo de atención y se ha hecho consciente. Lo hemos percibido y podemos hablar de ello. Pero entre el pre-consciente y el inconsciente hay una línea divisoria que es continua, completamente impermeable. No pueden acceder los contenidos del inconsciente al pre-consciente, por lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? Porque son representaciones intolerables para la conciencia. Eso que tiene que hacer para acceder, de alguna manera, no al deseo inconsciente, sino un reflejo del deseo inconsciente, un disfraz del deseo inconsciente al pre-consciente, lo que tiene que atravesar es algo que se llama la censura psíquica. Esa barrera que está ahí es la censura, la censura que en todos nosotros habita, ¿no? La auto-censura. Está ahí, la censura psíquica. Y es la que obliga a los deseos inconscientes a transformarse, a disfrazarse, a desplazarse, a condensarse. Entonces, está el deseo, cuando dormimos, está el deseo de descansar, de reposo, que ese es un deseo del pre-consciente. Deseo de descansar. Y está el deseo del inconsciente de expresarse, de manifestarse, de hablar a su manera, ¿no? Entonces, están los dos deseos. Y en ese conflicto, digamos, de intereses o de deseos, hay un producto transaccional, un acuerdo entre los dos sistemas, que es el sueño. Se produce ese sueño y así matamos dos pájaros de un tiro. Por una parte, satisfacemos, expresamos el deseo inconsciente, pero de tal manera que la conciencia no se entera mucho de lo que está pasando. Tiene una apariencia deformada, disfrazada, pues tú no te enteras de lo que está pasando y más o menos, pues ya está. Pero, ¿qué pasa en los sueños de angustia? ¿Por qué nos despiertan? ¿Por qué nos despertamos? Bueno, Freud nos dice que en los sueños de angustia la clave está más puesta en la angustia que en el sueño. La importancia está más en la angustia. Entonces, cuando nos despertamos es también como si espantásemos una mosca, dice, ¿no? Uno se despierta y de alguna manera ese deseo inconsciente que está ahí molestando como una mosca lo espanta. Vuelves a dormir, vuelve a aparecer la mosca, te despiertas, lo espanta. Pero si te vuelves a dormir, vuelve, ¿no? El deseo inconsciente está expresándose. Es indestructible. Bien, hasta que no te mueres, el deseo inconsciente no se puede acabar con él. Está ahí. Pero entonces, sí, claro, el deseo inconsciente está ahí y se expone mucho al preconsciente, a la censura. Bueno, pues nos va a despertar. Va a producir una sensación angustiosa para el soñante. También pone el ejemplo de un paciente agorafóbico. Alguien que tiene, padece una agorafobia. Si tú le sacas a la calle y le dices, venga, te voy a exponer a lo que te da miedo y le sales a la calle, esa persona va a padecer un ataque de angustia, va a sufrir un ataque de angustia. Pues en el sueño viene a ser lo mismo. Si el sujeto se despierta porque no quiere saber nada de eso, o si se despierta es porque no quiere saber nada de eso, porque eso le está produciendo, le produce angustia, ese deseo. Que la angustia va a venir a ser una señal, una señal de que uno de esos deseos sexuales, infantiles y reprimidos, está muy cerca de expresarse. Y que, aunque sea placentero y satisfactorio para un sistema del aparato psíquico, para el sistema inconsciente, la conciencia, el preconsciente, no quiere saber nada de eso. No quiere saber nada de eso. Para mostrarnos, Freud va a traer un ejemplo. Un sueño que él tuvo cuando tenía aproximadamente siete u ocho años, y lo analiza treinta años después. Lo analiza en la interpretación de los sueños. Dice que el sueño consiste en que vio a su madre, vio que su madre era traída a casa y llevada a su cuarto por dos o tres personas con pico de pájaro, que luego tendían a su madre en la cama. Su rostro, el rostro de la madre, le mostraba una serena expresión, como si estuviese dormida. Y entonces ahí Freud, niño, se despertó gritando y llorando y fue corriendo a despertar a sus padres. Fue un sueño de angustia, una pesadilla. Esto ya vamos al análisis del sueño. Dice que las personas con figuras humanas y pico de pájaro le recuerdan a una ilustración de la Biblia que se correspondía con un relieve egipcio que mostraba varios dioses con cabeza de águila. Eso le recuerda a un muchacho muy mal educado que jugaba con ellos en la pradera próxima a su casa y se llamaba Felipe. A ese muchacho fue al que Freud le escuchó por primera vez una palabra vulgar vulgar refiriéndose al coito que en alemán es una palabra similar a pájaro. Y esa palabra ¿cómo queda representada en el sueño? ¿Cómo queda expresada en el sueño? Bueno, pues con estas personas con cabeza de ave. ¿Viste? Como el sueño hizo ahí esa transformación para poder expresarse. La expresión de su madre en el sueño dice sí, asociando libremente hablando sobre el sueño la expresión de su madre le recordaba a la cara de su abuelo unos días antes de morir cuando estaba en un estado comatoso. Entonces la elaboración secundaria del sueño interpreta ese sueño como que su madre estaba muerta y ahí fue cuando Freud se despierta angustiado tanto que no se va a calmar hasta que no ve que su madre está viva. Hasta que no despierta y ve que la mamá sigue viva. Pero ahora cuando está haciendo el análisis dice esa interpretación que hizo la elaboración secundaria del sueño de que la madre estaba muerta ya se produjo bajo los efectos de la angustia. es decir que como el soñante estaba angustiado interpretó que esa imagen de la madre medio dormida que le recordaba al abuelo unos días antes de morir era que estaba muerta la madre. Fue una interpretación que hizo el soñante. Pero lo interesante es que que nos viene a traer Freud con las pesadillas los sueños de angustia es que no es que se angustiara porque soñara que su madre estaba muerta sino que interpretó de ese modo el sueño porque ya estaba angustiado porque ya estaba bajo el efecto de la angustia. Entonces la pregunta ¿qué es antes? ¿el sueño y se angustia el sujeto o estaba antes la angustia y por eso interpretó ese sueño así? Bueno, entonces nos viene a decir que la angustia la angustia se produce frente a un deseo sexual oscuramente adivinado es decir que la censura del sueño ya ya supo de alguna manera de ese deseo sexual infantil reprimido que se estaba expresando en ese sueño y entonces lo despierta al soñante que cuando se despierta angustiado interpreta que es por la la muerte interpreta que es que la madre estaba muerta en el sueño pero que la angustia se produce frente al deseo sexual infantil y reprimido cuando está a punto de mostrarse en el sueño ¿por qué? porque estábamos diciendo que lo que se estaba expresando era algo sexual que tomaba la apariencia de hombres con cabeza de pájaro porque fue que la primera vez que él oyó hablar del coito y de estas cuestiones sexuales se lo dijo un niño utilizando un término vulgar en alemán que es muy parecido a la palabra pájaro otro sueño otro sueño que que Freud escucha o lee en un libro de unos autores que lo interpretaron no eran psicoanalíticos y entonces lo interpretaron de una forma totalmente diferente a a la del psicoanálisis casi como que había una cuestión mental un deterioro mental en el soñante Freud lo interpreta de manera analítica es un hombre de 26 años gravemente enfermo y tuvo este sueño entre los 11 y los 13 y los 13 años repetidamente y con un intenso desarrollo de angustia el sueño es que un hombre le persigue con un hacha él quiere correr pero no puede se encuentra paralizado ¿no? y ahí se despierta como veis el sueño no parece para nada sexual ¿no? una pesadilla ¿dónde? el hombre con el hacha va detrás de él vale pero vamos a ver el análisis del sueño dónde nos va a llevar el señor empieza a hablar el soñante entonces recuerda que una vez su tío fue atacado por la calle por un desconocido un individuo sospechoso deduce que unos días antes del sueño debió de oír hablar de un suceso similar a este con respecto al hacha recuerda que por aquella época se hirió con un instrumento similar a un hacha intentando partir una madera después pasa a hablar de la relación que tenía con su hermano menor al que él maltrataba y despreciaba constantemente y esto le lleva a un recuerdo un recuerdo en que una vez le tiró una bota a la cabeza y le hizo sangre y que en esa ocasión su madre le dijo me da miedo que un día de estos le mates luego surge en él un recuerdo de cuando tenía nueve años sus padres llegaron tarde a casa él se hizo el dormido pero se despertó y vio a sus padres en el acto sexual entonces sus pensamientos siguientes su asociación libre sigue hablando y nos hacen ver como había establecido una analogía entre la escena de los padres sexual y las relaciones violentas con su hermano menor llegando a establecerse en él cuando era niño una concepción sádica del coito esto es muy normal en los niños que cuando ven una escena sexual la interpreten como que en esa escena está pasando algo violento también es normal en la escena sexual algo de violenta parece movimiento jadeo grito entonces en este niño además quedó reforzada porque un día vio manchas de sangre en la cama de la madre en él se estableció esa concepción sádica del coito y cuando en los niños sucede esto que establecen esta concepción pues eso le produce angustia tanto es así que un niño que observa una escena así que le descita como no puede controlar no tiene todavía herramientas para dominar esa y comprender esa situación eso se transforma en angustia los ataques de angustia de los niños el pavor nocturno bueno pues se debe a esos impulsos sexuales incomprendidos y rechazados en el sueño el niño el diablo le gritaba en el sueño ya eres nuestro ya te hemos cogido y después advertía un olor a pez y azufre y se sentía arder se despertaba angustiado y no podía decir palabra cuando recordaba la voz decía no no a mi no yo no he hecho nada o no 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 lo haré más otras veces decía Alberto no ha hecho eso y en días posteriores se negó a desnudarse porque decía que el fuego llegaba a él cuando estaba desnudo bueno el niño estaba gravemente enfermo y lo tuvieron que mandar un año y medio al campo para que se repusiera pero aquí lo que viene a concluir Freud es que tenía que ver con una cuestión sexual que probablemente ese niño lo que pasaba es que en sus primeros años se masturbaba y que habiéndolo negado y probablemente habiendo sido amenazado por ese comportamiento de niño eso no se hace toda la amenaza que todo niño sufre en sus primeras masturbaciones infantiles pues que que de ahí venía esa frase de no no lo haré más Alberto no ha hecho eso y que claro que bajo la presión de la pubertad porque este sueño es cuando ya tenía 13 años de alguna manera volvió a renacer en él esa tentación a masturbar de masturbarse entonces apareció en él un combate represivo entre la libido que quería expresarse que tendría la masturbación y la la amenaza la censura y eso era lo que hacía lo que producía esos sueños esas pesadillas a ver por aquí preguntan aparte de deseos también en los sueños experimentamos nuestros miedos bueno esto es una una pregunta que le hicieron a a Freud ya cuando él expuso su descubrimiento que decía ¿por qué son solo deseos sexuales los que se expresan en el sueño? y puede ser otra cosa puede ser miedo puede ser otro tipo de pensamientos pero siempre son deseos sexuales infantiles reprimidos y los deseos hostiles derivados de o asociados con ello porque va el deseo sexual hacia la madre o hacia el padre y el deseo hostil hacia el otro que es el rival en ese momento hacia el padre o a la madre y esto sobredetermina todo lo demás que después el miedo es un resultado de eso de desear eso es decir el niño desea a la madre y quiere hacer desaparecer al padre o al revés desea al padre y quiere hacer desaparecer a la madre y el miedo ya es un derivado de eso si mi padre o mi madre se enterasen de lo que yo deseo para ellos me matarían ese es el miedo a la castración la castración viene a ser esa ley que le impide que le obliga a separarse de la madre o que le obliga a separarse del padre que no se puede con tu madre no se puede con tu padre no se puede tienes que salir al mundo en busca de otros hombres y de otras mujeres esas figuras quedan prohibidas que la novedad que nos viene a traer el psicoanálisis precisamente es que siempre es una realización de deseos el sueño aunque parezca un miedo aunque parezca el sueño que es miedo a que el señor del hacha le ataque no ese es el contenido manifiesto esa es la apariencia del sueño pero eso no es ese no es el sentido del sueño no está el deseo hay que interpretarlo también pregunta María de la Luz la interpretación de los sueños es aplicable a niños y cómo se le devuelve la interpretación claro sí en los niños ¿cómo? a través de fuego hay una técnica para el niño pero en los niños además los sueños son mucho más más claros más evidentes porque tienen menos censura están menos censurados que en los adultos es decir que están más deformados en los adultos los deseos están más deformados hasta dar lugar al contenido manifiesto el contenido manifiesto lo que recordamos lo que contamos del sueño ya ha estado más transformado que en el caso de los niños en el niño es más directa la expresión del deseo por ejemplo recuerdo el sueño de Anna Freud de la hija de Freud que le llevan bueno un día le prohíben comer fresas chocolate chuchería porque tenía un problema gastrointestinal y por la noche ella sueña y cuando se despierta le dice a su papá que ha soñado y dice Anna Freud fresa frambuesa chocolate ella relata su sueño como muy directo siempre hay una deformación también en el sueño de los niños aunque sea pasar de lo que sería un del deseo ¿no? cambia el tiempo verbal porque en el sueño uno se ve el niño se ve comiéndose las fresas comiéndose las frambuesas comiéndose el chocolate pasa de la expresión de un deseo a la acción al presente a ver si haciéndolo entonces ya hay una pequeña transformación aunque sea pequeña pero siempre hay una transformación del deseo a cómo se expresa el sueño manifiesto pero en los niños también claro que se puede interpretar y además son muy comunes las pesadillas a los niños por toda la cuestión edípica también también es una manera de elaborar a través del sueño toda esa esa cuestión de el deseo hacia la madre el temor a la hostilidad y el temor al padre o al revés hay sueños repetitivos y otros son distintos todos tienen una interpretación todos los sueños tienen una interpretación si hacemos el trabajo de interpretación es decir decirle al soñante en psicoanálisis establece un pacto entre el analista y el soñante y el soñante viene a hablar de su sueño entonces cuenta el sueño ese es el sueño manifiesto el psicoanalista le dice ahora diga todo lo que se le ocurra del sueño libremente todo lo que se sin seleccionar la información según va apareciendo en su mente entonces eso es la asociación libre habla, habla y habla del sueño y a partir con esa materia prima con esas frases con esas ideas que ha traído el soñante el psicoanalista va a poder hacer la interpretación del sueño y la interpretación ya sí que apunta directamente al deseo inconsciente del soñante al deseo inconsciente que se está expresando en ese sueño entonces todos los sueños tienen interpretación si hacemos ese trabajo si no pues no si no pues tenemos un sueño manifiesto lo que recordamos del sueño y ya está pero eso no es el deseo ese no es el sentido del sueño es lo que la apariencia y de uso general en general de la hipnosis pregunta Gloria Sánchez bueno la hipnosis es otro otro método que no tiene que ver con el psicoanálisis ya Freud en el año 1900 cuando escribe la interpretación de los sueños de alguna manera viene a sustituir la hipnosis porque él empezó al principio trabajando con las pacientes histéricas utilizando la hipnosis pero era muy limitada muy limitada el psicoanálisis no tiene nada que ver con la sugestión hipnótica no se le dice al paciente lo que tiene que hacer no se le duerme y se le sugestiona para que recuerde y eliminar los síntomas que era lo que se hacía con la hipnosis antes de 1900 no psicoanálisis ya Freud se da cuenta de que los pacientes necesitaban hablar que tenían que hablar porque ellos ya en estado de de vigilia despiertos todos tenemos un saber no sabido en nosotros y que hablando con un psicoanalista vamos a poder interpretar vamos a poder interpretar en nuestro inconsciente no hace falta que nos sugestionen falta psicoanalizarse para saber de ese otro que está en cada uno de nosotros si desde el punto de vista práctico como podría uno tratar de recordar los sueños porque en el caso mío yo sé que sueño pero me cuesta mucho recordarlos entonces no sé si hay algún tipo de de sugerencia más alto porque yo sé que por lo que has comentado hay una represión y eso puede explicar que uno no se recuerda de los sueños pero quizás viendo desde el punto de vista teórico pero más hacia lo práctico cómo podría uno recordarlos bueno es muy común que cuando uno empieza a psicoanalizarse empiece a acordarse de los sueños ¿por qué? porque ya tiene a quién contar sus sueños entonces bueno pues igual si comienzas tu psicoanálisis vas a recordar los sueños y además también a veces uno piensa que como no recuerda todo el sueño no se acuerda en el sueño pero igual cuando es una palabra o un detalle o una sensación y a partir de ahí puede comenzar la asociación libre pues el sueño manifiesto está todo como muy condensado ¿no? pero la asociación libre se va desplegando todas esas ideas que están ahí condensadas van desplegándose desplegándose el sueño manifiesto puede ocupar un párrafo cuando lo escribes y las asociaciones libres de páginas cuando se hace la interpretación cuando se hace la interpretación ¿en qué ayuda al soñante? bueno le va le va no le va a ayudar le va a aportar un saber no sabido algo que no sabía de él o de ella ahora lo va a saber de ese otro de esa otra otra personalidad que habita en ti Rosario esa otra personalidad que tú tienes sin saber que la tienes ¿no? que a veces que que fijaos como somos ¿no? esa otra persona que vive con convive con nosotros es la misma no sabemos de ella no lo vemos directamente pero a veces lo vemos en otros se ve reflejado en los otros hay alguien que te cae fatal y no sabes por qué te enamoras de alguien con el que no has hablado nunca bueno pues eso tiene que ver con tu con tu inconsciente ese otro que no ves en ti pero ves en los otros entonces ¿qué te aporta la interpretación? saber sobre ti conocimiento sobre ti y eso que te permite poder transformarte poder transformar ciertas cosas de ti que claro la transformación es una cosa que hablar de transformación es delicada porque lo que más nos cuesta a todos es cambiar pero pero bueno es conveniente en algunas ocasiones para poder cosas que de otra manera no podemos si no sos un dinosaurio claro no hay cambio y quedas en otra época claro en este caso ¿qué aportaría la interpretación de un sueño de angustia? podría podría diluir el síntoma también ¿no? también en el sentido de que es un sujeto angustiado el que sueña el que tiene un sueño de angustia es alguien que tiene angustia que está angustiado no es que los sueños se angustien es que él está angustiado y por eso fabrica sueños de angustia como una manera como una solución para esa angustia un producto transaccional como decíamos un acuerdo para intentar resolver pero es como el síntoma también es un es un intento de solución pero muy costoso entonces claro ese soñante que tiene sueños de angustia está angustiado la interpretación claro saber que es una cuestión sexual desconocida para uno pero que tiene que ver contigo ya puede diluir esa angustia ¿no? ese síntoma los síntomas pueden ser físicos o sea a nivel biológico y por general claro o sea no necesariamente algo que bueno la angustia no sé si se puede considerar algo más psicológico pero ¿me haces algún caso que bueno en caso de la psicosomática claro toda la estructura psicosomática donde ya hay una lesión en el cuerpo ¿no? digamos que previamente se ha se ha establecido sobre una estructura previa de neurosis de angustia ¿no? que en su repetición la angustia puede llegar a lesionar ¿no? puede llegar a ese sujeto a una posición donde lesione un órgano no sé una úlcera estómago o ¿no? claro que sí ¿por qué en los últimos DSM 5 o 6 la palabra neurosis ha desaparecido? ¿cómo se dice ahora en ver de neurosis? bueno es un método ¿cómo? trastorno trastorno de ansiedad no está nada más claro se utiliza pero vamos le copia a Freud letra por letra los síntomas que él describió en 1895 de lo que es una crisis de angustia claro le cambian el nombre ponen lo mismo le cambian el nombre pero la descripción de los síntomas es la misma que Freud hizo cuando hablaba de la neurosis de angustia ahora yo que sé la neurosis obsesiva también se llama trastorno obsesivo compulsivo TOC ¿no? que es como llamada fue bueno fue un cambio de nomenclatura pero el contenido de ese me quedé pensando lo que acabas de decir adelante estaba reflexionando sobre lo que estabas diciendo ya no tenía una pregunta ¿se pueden controlar los sueños? ¿se pueden controlar los sueños? ¿se pueden dejar? sí controlar o sea durmiéndose pensarse en un sueño o sea bueno eso sería casi como pensar que uno puede controlar su inconsciente ¿no? más bien somos controlados somos manejados somos llevados siempre con esa con esa doble faceta que somos ¿no? la parte inconsciente y la y la parte pre-consciente o la censura psíquica pero bueno también lo que a veces nos vemos en el sueño ¿no? que nos vamos a ver un sueño que casi es un sueño de angustia pero uno se dice tranquilo que es solo un sueño ¿no? no te despiertes que es solo un sueño como si el pre-consciente estuviera muy muy alerta ahí ¿no? percibiendo pero yo creo que no no se va a controlar los sueños no, iba a decir que esta pregunta deriva de ciertos teóricos que trabajaron esa cuestión ¿no? cualquier pregunta que nos hacemos está en algún libro y los teóricos que trabajaron esto por ejemplo hicieron experimentos ¿no? si yo no bebo es que si no bebo nada durante el día o tomo sal en la cena mucha sal en la cena voy a soñar por ejemplo que bebo en el sueño para calmar mi sed esos experimentos se hicieron en un momento ¿no? y entonces hay un sueño muy bonito que trae Freud que precisamente se acuesta con mucha sed y sueña que bebe pero no lo sueña de cualquier manera bebe en un vaso cinerario en un vaso cinerario es un vaso de esos funerarios donde se metían las cenizas ¿no? él era coleccionista de antigüedades que tenía entonces ese vaso era un vaso que él había regalado muy a pesar suyo ¿no? porque un amigo le había dicho ay que bonito este vaso yo creo este vaso y él lo había regalado entonces en el sueño ¿qué hace? recuperar el vaso ¿no? al bebé es decir no está solo saciando su sed sino que está recuperando su vaso no será el deseo que se realizaba pero para que veamos que la necesidad en el sueño es parte de los restos diurnos que se llaman que constituyen un sueño pero no es el deseo no es el motor el motor que mueve el sueño siempre es un deseo luego ese deseo coge cosas de la realidad de ese día ¿no? de situaciones que han pasado pero son restos son restos no son lo importantes en el sueño nos pasa una cosa ese día o oímos una frase y aparece en el sueño por la noche pero no nos interesa tanto esa frase esa frase ha sido tomada por nuestro deseo para poder expresarse sin molestar a la conciencia y que podamos seguir durmiendo excepto cuando falla el mecanismo que decía hoy la profesora hay un fallo de la censura entonces me doy cuenta oye que estoy soñando algo que no es conveniente para la conciencia y ahí me despierto si yo el otro día había oído hablar sobre el tema de los sueños lúcidos a colación de lo que estabais hablando más o menos que incluso va sobre un paso más allá no es que digamos durante el día impulsemos alguna necesidad para que se manifeste en el sueño como habéis hablado con el agua sino que hay gente que en su inconsciente es capaz de tomar decisiones conscientes dentro del propio sueño no sé está dentro de su propio sueño y conscientemente dentro de su sociedad quiere irse a los artes y hay gente que es capaz yo no sé si tiene algo que ver con los sueños con las viejas astrales también o algo de eso pero como que había gente con capacidad de hacer eso yo no me lo creí pero mis mejores ideas han surgido soñando si las hechos nada más despertar si no las olvides hay mucha gente que también hace eso pero también incluso una grabadora porque si no luego te olvidas y son proyectos ideas muy interesantes que surgen de ahí bueno dicen que que los nivelungos se escribió así Wagner soñó tuvo un sueño se levantó y escribió toda la ópera pero no es verdad porque el sueño no hace trabajo productivo el sueño es un deseo que quiere realizarse lo que pasa que como el pensamiento es inconsciente Wagner llevaba varios días gestionando la ópera gestándola en su cabeza y esa noche la sueña no de manera consciente pero sí de manera inconsciente claro es que pensamientos inconscientes a todos lo que pensemos es nosotros después verbalizamos algo de eso y si hay alguien que se pardo de los procesos inconscientes sabe que donde nos hemos tropezado donde hemos caído donde hemos cartamudeado o donde hemos confundido una palabra o donde la hemos olvidado estamos diciendo algo nuestro inconsciente está hablando en esa palabra en ese fallo y el señor sueña sus mejores ideas pero ella es un señor que está pensando sobre eso que trabaja sobre eso que está ocupado en esa cuestión no es cual que cualquiera ahora sueñe una ópera el señor Wagner que estaba soñando aquí me ves Pascal los sueños de Pascal que se dice que son el origen de su filosofía son tres sueños que tiene de noche se levanta pero no es el sueño en el sueño no es donde surge la idea el sueño nos muestra la idea producida ya nos lo muestra pero lleva claro para escribir una ópera no se hace en una noche no obviamente no varios días claro muy importante también eso que el sueño es un producto pero de ese soñante y que la interpretación va a tener que ver con ese soñante y lo que ese soñante diga sobre su sueño no hay interpretaciones generales para todo el mundo y aunque dos personas sueñen lo mismo o algo parecido la interpretación va a ser propia para cada soñante ¿no? ¿sí? ¿entonces qué podría significar cuando tienes un sueño lúcido? ¿a nivel psicoanalítico qué significa? a nivel psicoanalítico cualquier sueño se va a poder interpretar entonces eso que llamas sueño lúcido que habrías que ver que es cuando una persona dice yo he tenido este sueño lúcido bueno vale siéntese cuéntame el sueño y ahora hable sobre ese sueño asocio libremente y ahí vamos a poder interpretar el sentido de ese sueño ¿no? que ese soñante dice que ha sido un sueño lúcido que vamos desde el psicoanálisis vamos a poder llegar a una interpretación de ese sueño una interpretación psicoanalítica no astral ni otras cuestiones sino psicoanalítica de ese sueño y va a tener que ver siempre con un deseo sexual infantil y reprimido de ese soñante pero hasta que no hagamos el trabajo de la interpretación no sabemos cuál es el sentido de ese sueño no sabemos el significado del sueño no, pero yo me refería a que si tiene un significado especial el hecho de soñar lúciamente ese tipo de sueños vale ¿a qué llama sueño lúcido? pues como ser consciente de que estás soñando bueno, pero eso pasa a menudo en los sueños que decíamos soñamos somos conscientes que estamos soñando no te preocupes que esto solo es solo es un sueño no está pasando en la realidad ahí lo que es el pre-consciente del aparato psíquico la conciencia es un órgano perceptual como la vista como el oído como que percibe hacia afuera hacia el exterior pero también hacia adentro también percibimos los sueños percibimos las fantasías percibimos los recuerdos percibimos emociones es decir que también tenemos ojos hacia adentro entonces uno puede percibir el sueño percibirse soñando después hay que ver hay que ver el contenido de ese sueño y sobre todo necesitamos al soñante que hable cuando me doy cuenta en el sueño que estoy soñando estoy soñando algo y de repente me voy a despertar voy a entrar en angustia y digo va si total es un sueño y esa frase me permite seguir durmiendo es la manera de aceptar ese deseo total como es un sueño no pasa nada es en ese sentido que digo esto podríamos pensar que es un porque claro ¿por qué me despierto yo? es la relación que cada uno tiene con su deseo hay gente que con sus deseos hostiles y con sus deseos sexuales un poco inconvenientes que me gusta esta persona que no es muy conveniente es muy crítico muy censor y no se lo tolera y llega hasta enfermarse de una neurosis por no tolerar ese deseo y hay otras personas que se dicen una frase y ya está y lo solucionan así entonces podemos decir que a lo mejor hay más permisividad o uno tiene una relación un poco más benévola con su deseo cuando se puede decir esas frases bueno, total no pasa nada si es un sueño total cuando estamos despiertos nos podríamos decir total no pasa nada si solo ha sido un deseo no hace falta que monte tanto llego como mi escena no he hecho nada no he matado a nadie solo he deseado matar un segundo pero no lo he hecho por ejemplo disculpa aunque sea una paradoja el insomnio puede favorecer suicidios y en este país más es importante el porcento de personas sobre todo mujeres consumen inductores del sueño valium etcétera etcétera la clave de la solución sería secundar al paciente porque la medicina convencional solo que hay gente que lleva años en dormir y va a alguna paciente sí porque una de las principales razones del insomnio es el miedo a soñar claro con el psicoanálisis enseguida esas personas que padecen de insomnio por miedo a soñar enseguida digamos que el síntoma se diluye y pueden empezar a dormir sin tomar ningún tipo de producto medicamento ni nada simplemente psicoanalizarlos simplemente con paciente no gracias de nada la relación entre la angustia y la ansiedad ¿qué relación tiene la angustia y la ansiedad? bueno la angustia se siente cuando se hace síntoma la angustia se siente en el cuerpo palpitaciones agos hiperventilación la ansiedad es más bien psicológica toda es un malestar muy intolerable para el sujeto pero que es a nivel psicológico no tiene esos síntomas corporales como si fuera a pasar algo terrible la ansiedad la ansiedad es como la premonición algo terrible va a pasar y en la angustia también hay un miedo a morir o el morirse loco pero es más físico más físico cuando es un síntoma porque después la angustia está siempre siempre hay angustia siempre es necesario cuando tenemos un acontecimiento importante un examen o un encuentro con un cliente o algo importante siempre un poquito de angustia hay es una señal también que te mueve a prepararte entonces un poco de angustia es necesaria cuando no se tolera muy bien ese poquito de angustia al final se va haciendo uno se va constituyendo un síntoma cuando se hace síntomas cuando se siente en el cuerpo un ataque de hiperventilación un ataque de angustia puede llegar a experimentar una persona es una cosa de cantidad en psicoanálisis la diferencia entre lo normal y lo patológico es una diferencia de cantidad los mecanismos psíquicos son los mismos que hacen un sueño o que hacen un síntoma o que produce la salud la próxima clase es el 22 de marzo 22 de marzo a la misma hora la interpretación de los sueños y creo que vemos otro capítulo ¿cuál es la parte que vemos? ¿por qué olvidamos los sueños? muy bien entonces el 22 de marzo continuamos trabajando la interpretación de los sueños ¿por qué olvidamos los sueños? nos esperamos si alguien desea información sobre el seminario Sigmund Freud que está abierto pues también pueden preguntar a ellos ¿cuál es la parte de los sueños? ¿cuál es la parte de los sueños? ¿cuál es la parte